Por su parte, el diputado Juan José Peralta Fósil propuso derogar el decreto de fecha 2 de abril de 2012, por medio del cual se reformaron los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, con el propósito de brindar seguridad a exfuncionarios públicos encargados del combate a la delincuencia y a sus familiares. Sostuvo que el dictamen aprobado no se apegó a los acuerdos establecidos entre las fracciones parlamentarias que integran la 60 legislatura para establecer una agenda legislativa común con temas específicos y prioritarios. Señaló que la urgencia de aprobar el dictamen para beneficiar a los exfuncionarios públicos careció de la opinión de impacto presupuestal que debe emitir la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y consideró que se elaboraron dos dictámenes distintos, uno aprobado en comisiones y el otro avalado por el Pleno. Peralta Fósil argumentó que diversos sectores de la sociedad han manifestado su malestar por la reforma, pues consideran que se privilegia a un grupo de servidores públicos que dejarán el cargo en perjuicio de la ciudadanía. El perjuicio de los ciudadanos que a diario emprestan solo los debates de la dilucencia común y de la dilucencia organizada. En virtud de lo anterior, toda vez que la reforma a la Ley de Seguridad Mública del Estado de Tabasco, a lo que se desprende en eficiencias administrativas, y de que no se tiene certeza plena de que el titular de este Ejecutivo General ya haya publicado el decreto respectivo en el periodo oficial del Estado de Tabasco, someto a la consideración de este probable Congreso el siguiente proyecto de decreto para que la consiguió. 1. Se denobre el decreto de fecha 2 de abril de 2012, aprobado por la 60ª Administratura del Estado de Tabasco, que reconoce artículos 74, primer párrafo, 75 y 76, y adicional 1. Un segundo párrafo, artículos 74 y artículos 75, dice todos los representantes, artículo octavo, artículo único de la Ley de Seguridad Mública del Estado de Tabasco.